¡Suscríbete al canal! que agarramos una alazán hermoso que andamos amigos pescando con el compa fredo compa perrón y anda el otro camarada primera vez que viene con nosotros y anda lo lejos le anda carnadeando vamos a seguirle es bien temprano todavía vamos a seguirle ojalá y tengamos sigamos teniendo suerte con más parruguitos o vamos a seguir usando este señuelo no le vamos a cambiar por lo pronto quería calar otros pero vamos a seguir usando esto el vulcan snapper en la tienda pesca fácil punto mx ahí amigos ahí pueden encontrar este señuelo miren para que lo distingan de otros la paleta es un poquito diferente la forma más pegada al cuerpo más trompudito bueno vamos a seguirle hay que seguirle que aprovechar porque está muy lejos aquí amigos está muy lejos donde donde vivimos dos horas quizás un poquito más lugar muy lejano pero vale la pena venir a estos puntos aislados de poca pesca aquí se practica muy poco la pesca deportiva por ser una un área muy remota bueno vamos vamos a seguirles primero ahí prendimos ya un animalito esperamos un parruguito vamos a ver si es la primera captura es algo bueno es algo bueno no lo siento muy muy fuerte la verdad la verdad es captura se me metió a subir una piedra mientras salió salida bueno lo logramos voy quiero enseñar el señuelo con este vulcan doradito señuelo cortito pero de 40 gramos con este para el primer paro amigos ya como les digo punto de asaltarse aquí queda un paperrón, aquí prendió otro de la misma tamaño bueno vamos a dejar la cámara prendida un ratito amigos porque no la traía prendida para no gastar batería y memoria de office pero ya vimos que si hay parguito vamos a dejarla prendida porque me gusta me gusta grabar en los enganches pero a veces es muy complicado ahí jalamos otro amigo, otro pescadito, otro parguito, otro se atoran las piedras está muy bueno, ya lo vi, ya lo vi, es un pargo y viene chocando las piedras muy bueno también, buenísimo, buenísimo vamos a agarrarlo con las pinzas, para que se suelte ahí lo tenemos, que buen pargo otro con el vulcan con el vulcan snapper, así se llama vaya que así se llama este señuelo snapper o parguero en inglés aquí me lo bajo colgado un ratito, así sale otro para allá otro amigo, otro amigo, otro, vendimos otra ahí, este está más fuerte, este está más fuerte, este está más bueno este está más bueno, este está más bueno, este está más bueno, por lo menos da más pelea este se va a saber, aquí tengo el otro colgado en el cuerpo, no me quise salir se viene atorando las piedras, si se atora pero si salen, si sale el tiro redonda vamos a ver cómo está oh, está muy bueno este, con razón aquí ya lo tenemos aquí, miren oh, sin pargón miren nomás, qué grande está este si, buenísimo, miren amigos a ver si lo logramos, eh este sí está buenísimo a ver si tengo ocupadas las pinzas aquí con el otro si, está bien grande, wey grandísimo, vamos a caminar a ponerla hacia afuera amigos miren nomás este pego aquí el otro colgado pues a ver si lo logramos aquí afuera a ver si lo logramos aquí afuera miren nomás amigos qué pargón este, eh resistió el señalo si soluciona su nombre, como les digo esta señora se llama Vulcan Snapper señalo corto de 9 centímetros miren esto lo he colgado ahí en el cuerpo miren amigos el señalo Vulcan Snapper señalo radio super efectivo en este pargón no hombre pues no viene bien agarrado miren venía los dos así que difícilmente se los iba a soltar vamos a esperar un poquito que pase esa ola grande para poderle tirar y el señalo caiga detrás de la ola grande para que no lo revuelque tanto no lo traiga todo así no lo traiga el señalo moviéndolo mucho porque pueda trabajar un poquito más compa perrón ahí prendió otro el compa trae otro bueno está bien trincado ahí bien trincado está ahí bien trincado está ahí para apretar un poquito el freno ahí traemos otro amigos dio más pelea muy buena pelea aquí eh ahí se atoró se chocó con las ramas con las piedras ah pero ahorita que la que la misma ola no lo saque está muy bajo ahí es pura piedra por ahí chocó con alguna piedra ahí se atoró se me encuevo mira que le está jalando bien eh le está doblando machín la caña vamos a ver qué animalito trae ahí compa cómo está está bueno está el compa fredos que como no échalo para acá échalo para acá espera se me va a aportar 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 acá, déjalo otra déjalo otra amigo hey que se enganche las trincaditas para que se enganche y agarramos otra amigo a otro parguito hey si va a ser otro parguito este cala como pargo lo siento más fuerte este eh Aún no lo veo, a ver, ahí viene otro clavino Otro alazán, muy bueno Muy bueno también, vamos a cerrarlo con unas pinzas Y se quiere soltar Otro aquí compa, perdón, no me ha suelto este Aquí compa ya prendió otro Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Aquí compa perrón Sí, aquí traigo otro compa Muy bueno también, dándale a esta medida, todos Muy buenos parguitos amigos Bueno Voy a tener que salir a dejarlo afuera porque Aquí no tengo manera de guardarlo No les había dicho que equipo traigo no amigos Traigo una Daiwa MKS de 10.6 pies Con un carrete Shimano Socorro 6.000 Con ese equipo estamos buscando amigos Bien, aquí prendimos ya otro Ahí otro alazán, otro alazán Otro alazáncito, vamos a agarrarlo con unas pinzas Para no perderlo Ahí lo tenemos ya asegurado No hemos cambiado señalos Este nos está dando resultados Pues hay que usar este Otro perrón Aquí el compa perrón, ahí está Está peleando otro, vamos para allá Aquí nos despedimos amigos, muchas gracias por haber visto el video Nos despedimos con este buen bacó, pire Al caldo buenísimo Me dejó sorprendido el señuelo, esa es la efectividad La verdad que hace mucho que lo tengo Que me lo mandó la tienda Pesca Fácil Recuerden ahí Ahí lo pueden encontrar ese señuelo En la tienda Pesca Fácil.mx Y como les digo hace mucho que me lo habían mandado Y no lo había usado No lo había puesto a prueba Hoy no sé por qué me dio la corazonada Se me antojó usarlo hoy Y la verdad que me dejó sorprendido Lo efectivo que salió para los Pargos Y este ya aquí para despedirme Con este buen bacóco Bueno amigos, muchas gracias por haber visto el video Este, pues con toda la temporada De Pargos, siguen saliendo Hay que aprovecharla Apenas va empezando Aquí en Paja Sur, muy a norte del estado Muy lejos, este lugar es muy remoto De un poco difícil acceso Pero vale la pena amigos, buscar nuevos puntos Nos gusta estar explorando nuevas playas Aunque se nos pone un poco difícil El trayecto por lo lejano Pero aquí andamos amigos Y miren, vale la pena la madrugada Levantarse temprano Para venir a buscar estas Estas bellezas de animales Esta zona aquí en el norte Del estado de Paja Cáfone Sur Un poco virgen en cuanto a pesca deportiva No mucha gente viene a pescar aquí Deportivamente hablando Bueno, muchas gracias amigos Por haber visto el video Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!